No olvides suscribirte y darle a la campanita Moisés... 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 Moisés, ven aquí Yo soy el creador Te voy a explicar todos los misterios de la vida Pero antes quítate las sandalias, ya que pisas tierra santa Tu vara y túnica también, Moisés Solo tu cuerpo, Moisés Muy bien, camina hacia aquí No, no, a la pata coja No puede ser Frotándote la barriga y la cabeza Muy bien Y ahora... Y ahora... Ya sé, ya sé Retuércete los pezones y... Shh, calla, calla la puta boca Sí, y ahora retuerce tus... Retuerce esos pezoncitos, cabrón ¡Pues putas! Chau, chau